¿Quieres saber qué tipo de blanqueamientos uso en mi consultorio? Hola mis queridos pacientes, bienvenidos nuevamente a mi canal, soy María Victoria Martín y estoy feliz de acompañarnos aquí cada semana con más información que ustedes me piden porque quieren saber sobre sus tratamientos odontológicos. Y el día de hoy voy a hablarles de los blanqueamientos que yo realizo en mi consultorio. A mí me gusta evaluar muy bien el paciente, tomar radiografía antes y después del procedimiento para saber cuál es el blanqueamiento más indicado para esa persona, no solamente por características clínicas de los dientes sino por también su estilo de vida. Hay pacientes que quieren esto ya, se tienen que ir, salieron, hay pacientes que vienen a un ratoque, hay pacientes con manchas profundas, hay pacientes con mucha sensibilidad. Entonces dependiendo del tipo de paciente me gusta escogerle y ofrecerle el tratamiento que está indicado para su caso. Vamos a empezar hablándoles del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno lo usamos en casos de pacientes que quieren tener ya los dientes blancos y los uso en una concentración alta, bastante alta. Hay una casa comercial que me gusta mucho porque su peróxido de hidrógeno viene con nitrato de potasio y flúor, lo cual disminuye sensibilidad y me permite hacer sesiones de blanqueamiento cortas, rápidas y muy efectivas por el tipo de blanqueamiento que es. Entonces con este tipo de blanqueamiento lo que hago es citar a mi paciente cuando ya todo está evaluado y ya sabemos que definitivamente sí podemos hacer blanqueamiento y hacer profilaxis, luego de la profilaxis cubrir muy bien sus tejidos blandos, o sea todo lo que es en sí lo cubrimos muy bien porque el peróxido de hidrógeno quema los tejidos blandos y más hasta concentración. Me gusta usar al 40% de peróxido de hidrógeno para esos pacientes que quieren salir ya del blanqueamiento y hacérselo muy muy rápido. Después de cubiertos todos los tejidos blandos fotopolimerizamos porque esta resina hay que ponerla dura para que nada filtre y es muy importante que esta resina no solamente quede en encía sino que quede un poquito adherida al diente de tal manera que no filtre para no ir a quemarnos. Posteriormente ponemos tiempo y empezamos la aplicación de nuestro producto en todos los dientes de premolar a premolar. No vamos a blanquear más atrás, más atrás nadie nos ve y entre menos producto metamos más podemos controlar el procedimiento. Ponemos nuestro producto por tiempo, dejamos que actúe los 20 minutos que queremos que actúe, retiramos el producto siempre vigilando al paciente, siempre acompañando al paciente, siempre pendiente de todo lo que pueda sentir, tocar, ver todo, porque hay pacientes que les gusta meterse los dedos, entonces es muy importante siempre que a ustedes les indiquen todo, les den las indicaciones y les expliquen el consentimiento informado del blanqueamiento que yo les tengo aquí videíto de consentimiento informado de blanqueamiento para que ustedes sepan qué pueden esperar del blanqueamiento. Posteriormente retiramos el producto con un algodón, con una gasa y luego jugamos muy bien el producto. Después de enjuagado el producto con agua podemos hacer aplicación tópica de nitrato de potasio y flúor en una cubeta para eliminar sensibilidad y para inactivar ya totalmente el blanqueamiento. Si nuestro paciente quiere podemos repetir nuevamente el proceso otros 20 minutos más, generalmente ya tienen sensibilidad y no lo repetimos en esa cita, sino que esperamos una siguiente cita que puede ser esa misma semana o a la semana siguiente. Y las indicaciones que tenemos que dar siempre para la casa, si hay dolor, un antiinflamatorio que puede ser ibuprofeno cada 8 horas, podemos entregarle a nuestro paciente cubetas para que se ponga flúor para la sensibilidad y una radiografía después del blanqueamiento. Siempre una radiografía por lo menos una semana después del blanqueamiento o antes si el paciente no reporta movilidad en los dientes o si ha habido alguna quemadura en alguna de las encías. Es muy, muy importante. Posterior a esto ya viene toda la fase restaurativa. Si queremos hacer resinas, carillas, lo que queramos hacer, hay que esperar por lo menos 10 días para irnos a esa fase. El otro blanqueamiento que me gusta usar a mí en el consultorio es el blanqueamiento con peróxido de carbamida. El blanqueamiento con peróxido de carbamida lo uso en concentraciones muy altas, al 45%, y lo dejamos media hora actuar en boca. Lo mismo, radiografía previa, diagnóstico previo. La diferencia con este peróxido es que no quema la encía, como el peróxido de hidrógeno. Entonces lo uso sin aislar la encía. Simplemente ponemos un abre bocas, profilaxis y aplicamos nuestro producto. Nos quedamos sentados al lado del paciente, succionando, hablándole, esperando que nos diga si algo le molesta, o lo ponemos a ver televisión, a mirar su celular, pero que esté tranquilo, sin meterse de hoja a la boca, sin pasarse la lengua por la boca ni nada, para que no se trague el producto. Pasados los 30 minutos, vamos a limpiar con algodón o con gasa, o hagamos y aplicamos nuestra cubeta con fluoruro neutro o nitrato de potasio. ¿Para qué? Para que no selle, para que no haya sensibilidad, para que nuestro paciente se vaya tranquilo a la casa. Este tipo de blanqueamiento a mí me gusta combinarlo con cubetas para que lleven cubetas a la casa. Entonces, antes de iniciar el proceso, siempre tomamos impresión y le mandamos, le entregamos a nuestro pacientico las cubetas para que empiece la siguiente noche en casa con la aplicación de peróxido de carbamida. Puede ser al 10, al 15 o al 20% en sus cubetas todas las noches y se entregan las mismas indicaciones. Si hay dolor, ibuprofeno cada 8 horas, aplicación de fluor en la cubeta y si hay mucha sensibilidad, podemos no aplicar todas las noches en la cubeta del blanqueador, sino poner una noche sí, una noche no, lo cual nos alargaría el proceso, pero nos da el mismo resultado. Estos dos blanqueamientos me gustan muchísimo para aplicarlos, pero hay un tercer blanqueamiento que usamos, no es el que más usemos, pero se puede usar, y es de la misma casa comercial que uso, que es un blanqueamiento que es con peróxido de hidrógeno, pero vienen las cubetas prefabricadas. Entonces, la casa comercial nos vende un paquetico con las cubeticas para 5 días, una superior, una inferior. Entonces, lo que hacemos es abrir nuestra cubetica, ponerla en boca, ya no podemos necesitar comer nada más ni tomar nada más, ya tenemos que tener nuestros dientes limpios, y nos ponemos nuestra cubetica, ojalá que no vayamos ni a hablar, puede ser como para acostarnos a dormir, ponemos nuestra cubetica y la dosamos a los dientes, y ya nos podemos relajar, puede ser durmiendo, descansando, viendo televisión, y dependiendo de la concentración, vamos a necesitar dejarlo 4 horas, 6 horas, 1 hora, dependiendo de la concentración que nos haya indicado nuestro odontólogo, que nos haya entregado nuestro odontólogo. Entonces, tenemos muchas opciones. A mí personalmente la que más me gusta es ese blanqueamiento que hago con peróxido de carbamida en el consultorio, y complemento con cubetas en la casa, al 10 o al 15%, dependiendo de mi paciente. Pero, hay opciones para todos, y lo mejor, mis queridos pacientes, es siempre recurran a la opción con el odontólogo. Eso de estarse ustedes mismos aplicando cosas en la casa, que ustedes ven en videos, no es saludable, no es sano, y además es peligroso para sus dientes, y nadie quiere perder dientes. Les voy a dejar aquí el video de consentimiento para que ustedes vean todos los riesgos que pueden tener por culpa de un blanqueamiento mal hecho, por culpa de un blanqueamiento que ustedes compren en cualquier parte, o que inclusive se hagan en un centro comercial, para que, por favor, cuiden sus dientes, porque nuestra salud vale demasiado, no tiene precio, y nuestros dientes, de verdad, que nos pueden salir muy caros. Los quiero un montón, no, no, no. Los espero en mi canal de WhatsApp, los espero en todas las redes sociales, me encuentran como ortodoncia.mvm y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Los quiero muchísimo. ¡Gracias!